La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos comprometidos cada día en llevarte la buena noticia de Jesús, para que tu conversión sea real y sincera. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, un texto precioso, hermoso, por la misericordia de Jesús. Recordemos que San Juan, capítulos anteriores, iniciando el Evangelio, específicamente en el capítulo 3, versículo 16, nos dice, Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, no para condenarlo, sino para salvarlo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí vemos hecho realidad esas palabras de parte del Padre. Vemos que los escribas, los fariseos, todas esas autoridades se acercan y dice el texto de manera muy certera, para comprometer a Jesús y poder acusarlo. Quieren comprometerlo en un delito, en ser partícipes del asesinato de una persona, aún a pesar de sus pecados. Dios no quiere condenarnos, quiere salvarnos. Sin embargo, ¿en cuántas ocasiones la humanidad se vale de Jesús para condenar? En cuántas ocasiones, muchos cristianos, inclusive de diferentes congregaciones, quieren comprometer a Jesús para acusar a otros, para engañar a otros, para tratar mal a otros. Hoy pudiéramos hacernos solo una pregunta bastante sencilla. Tú, sí, tú, el que me estás escuchando, ¿en qué estás comprometiendo a Jesús? Sí, ¿en qué lo estás comprometiendo? ¿En un estilo de conversión, de cambio, de misericordia, de compasión, o en una excusa para condenar a otros? Y Jesús no quiere eso de ti. ¡Qué hermosas palabras las del Señor! Mujer, yo no te condeno. Tú que me escuchas, Jesús no te condena. Solo, de ahora en adelante, no peques más. Llena de amor y de misericordia al mundo entero. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.